Bueno, pues hoy recibimos, bueno, más bien nos recibes a nosotros en tu casa, aquí en Torre España. Lo primero de todo, bienvenida, Silvia Barba, a mi canal de YouTube. Fuiste, eres Isilas. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Bueno, nosotros siempre hacemos esta bienvenida. Bueno, esto es un despliegue, me habéis dejado loca, ¿eh? Vamos, si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, tres cámaras, un pedazo de cámaras estupendas, así que nada. Es una voz maravillosa, además, ¿eh? Sí, o sea, no lo sé. He hecho de speaker, ¿eh? ¿Sí? He hecho de speaker a veces en algún evento de la Federación Madrileña y muy bien, la verdad, me lo paso muy bien. Yo tengo una audiencia de Pablo Juan Arena que es el speaker en Radio Marca, no sé si te suena. Sí, sí. Tiene una voz maravillosa, además. Me gusta Radio Marca, es más, escucho Radio Marca. Pero bueno, vamos a dejar de centrarnos en lo que yo hago porque esto lo hacemos por ti, esta entrevista para ti, así que primero de todo, ¿qué tal estás? Y sobre todo que parece que el verano no es muy bueno esto por el tema de las noticias deportivas, pero joder, vaya mercado de fichaje, ¿no? No, nosotros en los servicios informáticos de la Federación Española lo bueno es que siempre hay noticias porque nos dedicamos a las noticias, al margen de la cobertura de eventos. A mí me queda muy poquito para irme de vacaciones, esto es una noticia positiva, muy positiva. Me queda una semana y pico. Sí, porque sobre todo desconectas, aunque es complicado trabajar en los servicios informativos y olvidarte de la realidad, pero intentas desconectar un poquito con la playa y otras cosas. Pero aquí evidentemente no nos aburrimos y sobre todo ha habido este verano un huracán importante que se llama Joao Félix, el futbolista ya del Atlético de Madrid, ¿lo podemos decir? ¿Lo podemos decir? Lo podemos decir ya, que ha costado 126 millones, nada. Solo tienes todo ahí de calderilla. Yo si quieren les importo un poquito de dinero también para ayudar a fichar, no importa. Bueno, pues ya es futbolista del Atlético de Madrid y ha sido, yo creo, una de las cosas más llamativas junto con Hazard a falta de lo que nos depare el mercado. ¿Mbappé? Yo creo que Mbappé es muy pronta, ¿no? Sí, yo también. Además, por sus redes sociales y además están colgando todo el rato fotos con la nueva camiseta del París y demás, yo creo que Mbappé no es este. Te voy a contar una anécdota. ¿Sabes cuál es el ídolo de Joao Félix? Mbappé. Dice que es un ejemplo dentro y fuera del terreno del juego. De hecho, los goles, cuando Mbappé se tira de rodillas en el césped y luego termina con los brazos así, lo hace Joao Félix por él así, de esta manera. ¿Has visto? Bueno, mientras que no haga el sur de Ronaldo yo creo que no le va a participar en la ficción. Pero, ¿qué pensará Ronaldo ahora de que el fichaje portugués más caro es Joao Félix y no él? La verdad es curioso eso, ¿eh? Y además que tiene 18, 19. 19 años. Un chaval de vida, además. Fíjate, es de tu quinta. Es de mi quinta. Le tienes que hacer una entrevista. Ahí estamos. A ver si me lo canso del Gabinete de Comunicación Atlético de Madrid. Pues desde aquí lo vamos a pedir. Bueno, eres la periodista posiblemente que mejor conoce a la selección que nos maravilló. Yo todavía era muy pequeño, pero igualmente me maravilló. No, pero yo también era pequeña. Era precoz. Que es la selección del 2010, del 2008 y del 2012. Las dos Eurocopas y el Mundial, ¿no? Es más o menos la periodista que mejor nos conoce. Yo he tenido mucha suerte, tío. He tenido muchísima suerte porque aquí en Televisión Española ha hecho a la selección casi todos los mejores periodistas que hay de deportes. Y yo vine de Marca, de Radio Marca, y me ponen a hacer la selección y gana todo. Me da hasta vergüenza. O sea, porque es una pasada. Y sobre todo porque yo creo que va a tardar mucho en repetirse esta historia. Muchísimo. Lo de Televisión Española también va a ser complicado. Esto es, el tema de los derechos es muy complicado. Muy complicado. Más complicado de lo que nos parece. Pero yo creo que Televisión Española siempre tiene que apostar por el deporte español, por la selección española. Y de hecho, mira, el último partido en el Santiago Bernabéu le dimos contra los suecos. O sea, que ese tiene que ser nuestro espíritu, apostar por el deporte español. Pero ya desafortunadamente se te ve menos. Es decir, ya cada vez hay menos partidos al año que la Televisión Española. ¿Este año has hecho cuenta de cuántos partidos habéis hecho? ¿Sabes lo que me ha gustado mucho de este año, tío? Nos hemos dedicado a hacer entrevistas personalizadas en el mundo del fútbol. Desde septiembre del año pasado. Y hemos hecho entrevistas a gente como por ejemplo Carvajal en su casa. Cuando dijo lo de Lopetegui, no sé si recuerdas que había sido el que ha tenido. Sí, se lió un poquito. Luego hicimos a Alba cuando no lo convoca Luz Enrique, nos recibió en Sevilla, que su mujer es de allí. Luego me he ido a ver a Pochettino, a Londres. Hemos estado con Xavi, hemos estado con Bordalás. Me lo he pasado muy bien. ¿Te gusta mucho el tema de la entrevista? Sí, mucho. Estás encantada. Yo estoy encantada de entrevistarte a ti. Que no, que del fondo yo te entrevisto a ti. Van a conocer más cosas de ti, ya era. Vamos a cambiar los papeles. Venga. Bueno, también nunca... Porque siempre me pregunto. Aquí ya esta casa he venido ya tres veces, con esta la tercera. Entreviste a Jesús y a Juan Carlos. Y yo creo que es una pregunta obligatoria. Y es la de por qué continuáis en la televisión pública y si nunca has pensado en volver, porque tú ya has estado en la televisión privada, en regresar a ese sector. Yo aquí estoy muy feliz, la verdad. Jesús Álvarez es mi jefe ahora, te tengo que decir. Jesús dijo que estaba bien aquí también. Juan Carlos quiere vivir una experiencia de televisión. Juan Carlos le estaría mucho de menos si no estuviera con nosotros. Yo estoy muy feliz aquí. Siempre uno recibe ofertas de fuera, no te lo niego. A mí me han llamado gente de leedas privadas. A ver, venga, va. No, no, pero no te lo voy a decir. No, porque en el fondo no ha tenido sentido, entonces es absurdo. Sí lo han hecho, pero yo aquí estoy muy cómoda, estoy muy feliz. ¿No te entienda el tema de... No, nunca jamás. ...partidos a la semana. No, nunca jamás. Yo aquí trabajo, en los servicios informativos. Nosotros jugamos con la... Trabajamos realmente con la noticia. Y es lo que más me gusta, la inmediatez. Yo soy súper nerviosa, activa, entonces saberlo y contarlo... ¡Fua! Esto es la calle. Eso mola. Esto mola muchísimo. Me lo has preguntado antes, me lo has preguntado de qué equipo éramos, pues ahora te lo pregunto yo a ti, ¿de qué equipo eres? Mira, te voy a ser sincera. Sincera. ¿No me digas de la selección española? No, 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 no soy muy sincera. Mira, yo siempre he sido del Real Madrid cuando era pequeña. Mi familia es muy del Real Madrid. Mi padre... ¿Has trabajado en Real Madrid y televisión? Sí. Trabajé unos meses en Real Madrid y televisión. Coincidí con gente que ahora tengo buena relación, Josebal Arrañaga, por ejemplo, coincidí allí con él, un profesional excepcional. Y era del Madrid, tío. Pero luego, cuando entré en marca, me vincularon enseguida al Atlético de Madrid. Y les coges cariño, pero lo que os contaba antes es que trabajando en esto al final... Pierdes por opción. Sí. O sea, al final tú ves que es tu trabajo y si vas con el Atlético de Madrid, pues te alegra que le vayan bien las cosas. Vas con la selección. Evidentemente yo he llorado con la selección. Te beneficia personalmente. Claro, efectivamente. Correcto, correcto. O sea, trabajar con gente que está en positivo es mucho mejor que en negativo, esto está claro. Pero yo ya te tengo que decir que yo veo las cosas sin camiseta. Estoy muy mayor, tío. Tú todavía no. Tú todavía no. Tú todavía no. Son buenos. Esto es la referencia que nos enseñan en Primero y de Periodismo, en la Complutense. Cuando hemos llegado has dicho, esto es lo más cercano porque voy a estar de YouTube. Eso es que no le das muy poca bola a las redes. No, lo siento. No, no, yo no tengo tuit. Esto será falso. No, 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 no. Yo nunca he tenido. Eso es porque me suplantaron la identidad. Ya, ya, ya. No, 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 yo no tengo redes sociales. No, no, no. Tuve que hablar con la policía y todo para que me quitara la red social. Ya intentaron, lo intentaron quitar. Y se conoce que esto, el origen, pues ahí quedó. O quedó, o lo que sea. Pero yo no tengo redes sociales. No tengo. O sea que desde aquí, todo lo que veáis de redes sociales míos es falso. ¿Por qué no te gusta? Porque yo soy periodista de verdad. Yo soy periodista también, me considero de verdad y tengo redes sociales. Yo prefiero una agenda, prefiero un móvil y un móvil ya me cuesta, ¿eh? Tengo un whatsapp. ¿Y el redes sociales no te priva de no poder tener... Tengo un carácter, este carácter, soy víctima de mi carácter. Yo como veo algo que es injusto me meto ahí por las redes y entonces es salud. ¿Sabes quién me lo dijo? Te voy a contar otro secreto. Xavi Hernández. Y me dijo, hablando un día de este tema, me dijo... Para los que no sepáis, es un futbolista. Un futbolista, el mejor de la historia del fútbol español. Que me dijo que no... Un consejo, Barba, no tengas redes sociales. Y escuché el otro día de la entrevista y le digo, ¿con tu consejo a muerte? Dice, sí, ¿eh? Digo, sí, no tengo redes sociales. ¿A qué? ¿Eso que has visto es falso? No tengo. ¿Hay un tipo o una pipa? Que me suplanta mi identidad. Pero tuve que hablar con la policía, de verdad. No te da mal rollito. No, porque tengo muchos amigos policías. ¿Echas de menos a un futbolista, no tenerle en la rutina de las... Sí, sí, por supuesto, esto sí. Venga, a ver quién... Esto sí, pues mira, he hecho de menos a 23 futbolistas que a ganar una Copa del Mundo, que me parecen excepcionales. Oye, pero hay algunos que siguen por ahí... Ya, pero por ejemplo, mira, el otro día Fernando me dice que se va. Pero bueno, yo creo que eso es bueno, sobre todo por los afisionados de Atlético de Madrid, porque si Fernando deja de jugar al fútbol, más cerca tiene volver al Atlético de Madrid y algún día dirigirá al Atlético de Madrid desde... ¿Como entrenador, tú crees? No, entrenador no. Ah, falco. Yo creo que será presidente del Atleti. Cuando Enrique ya diga que quiere hacer otras cosas. Pero será presidente del Atlético de Madrid. ¿Nos jugamos algo? Claro, es un gran productor. Es que juega con ventaja. Sí, juega con ventaja. También, mira, a ver, es que como lo llevo medio guionizado... Me parece fenomenal. ...porque voy a mi rollo. Hablas mucho también del tema de los agentes, de los futbolistas. Les hacen daño. ¿Tú crees que les hacen daño a los agentes? Vamos a ver, yo tampoco daño, pero sí es cierto que entre el aficionado y el jugador ahora hay tantos elementos, representantes, community manager, jefes de prensa, directores de comunicación, asistentes, familias... Es una locura que el futbolista se termina diluyendo en algo que no me parece sano. ¿Cuánto le cuesta Televisión Española? No de pasta, me refiero de tema de días. Organizar una entrevista con... Bueno, Televisión Española, yo te puedo hablar por Silvia Arra que trabaja para Televisión Española. Yo, es uno de los temas que más me gusta hacer en entrevistas. A mí me lleva mucho tiempo, o sea, no te engaño. Mil WhatsApp, luego lo cierras con el futbolista, pero tienes que hablar con el community manager, luego con el club tienes que mandar un email en inglés, en español, en alemán... Lleva tiempo. O sea, mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque yo creo que la gente no valora realmente lo que cuesta ahora mismo hacer una entrevista sin más, sin tener derechos, sin tener obligatoriedad, sin tener una marca detrás. Es decir, porque el personaje te quiera dar la entrevista. Y nosotros, ya te digo, el año pasado hicimos bastantes y fue así, pero cuesta. Cuesta porque hay que mandar muchos emails, mensajes, hablar con mucha gente, que eso es un rollo. Al final te tiras casi un mes para... Un mes y bueno, no, meses, meses. O sea, la de Pochettino a mí me coincidió cuando el Madrid se queda sin entrenador, pero esta venía votando ya. Y claro, justamente coincide eso, o coincide cuando echan a Lopeteguilo de Carvajal. Luego muchas veces también juega la suerte, que tengas suerte, claro. A veces parece que esperas hasta el... Y parece que tienes una maldad ahí de que quieran rajar, ni muchísimo menos. Has tenido un poquito de suerte. ¿Cuál ha sido la mejor entrevista que has hecho? Porque has hecho un porrón de entrevistas. Es que es imposible quedarme con... La más especial, la que vas a recordar siempre y contarás a... Es que no hay una, pero yo recuerdo cuando regresé de la Copa del Mundo, que tuvimos que hacer mil entrevistas en el aeropuerto a los jugadores. Y luego cuando fuimos a Príncipe Pío, cuando los lugares de celebración de esas campeones... ¿Qué haces a muchos? Pues a Xavi, a Fernando Torres. ¿No hay una entrevista especial que tengas en tu habitación ahí colgada? No, 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 no soy nada fetichista para estas cosas. A mí me da igual. No, 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 no soy romántica. No soy romántica. No, no guardo casi nada. No soy nada romántica, lo siento. ¿Y una entrevista por hacer? Me molaría mucho entrevistar a Cristiano Ronaldo. Pues ya lo has entrevistado. Le he entrevistado, pero otra vez. Pero tranquilamente, ahí como en su casa, que nos enseñe en su casa. A Cristiano Ronaldo le entrevisté. Es cierto, mi mamá, recordé esa entrevista, me moló mucho. Porque era jugador todavía del United. Sí, lo que voy a decir, era antes de llegar a Madrid. Y ya no... Era el Balón de Oro y no teníamos derechos. Yo me metí ahí por un sitio con el cámara y tal. Y le veo y me dice... ¿Qué tal? Y digo, anda... Ahí te ha salido bien el acento, eh. Sí, qué tal, qué tal, qué tal. Es que estoy haciendo una pieza de yo feliz. Y entonces, ¿qué tal? Y digo, en una entrevista tal, no sé qué, no sé cuánto. Te voy a atender, te voy a atender. Pero primero tu ocasión. Y era porque tenía que saludar ahí a unos amigos y tal. Y el tío vino y me dio la entrevista exclusiva en televisión española hablando ya en castellano. Un mes después o dos meses o tres meses venía a España. No, esa mola, mola. Sí. O a Messi, entrevista a Messi. Ah, esa mola, la de Messi. La de Messi es la que colgarás. No, pero no colgaré nada. Era cuando estaban Xavi Iniesta para recibir el Balón de Oro y también Messi, que la termina ganando. Cuando el año de que España gana el Mundial. Un poco extraño. Y me dan la entrevista directamente porque se lo dijo Xavi al futbolista. Y entonces Messi me dijo, pero bueno, me dijo, me dijo, me dijo Xavi. Pero bueno, se lleva muy bien con mis capitanes porque también habló Puyol y tal. Y flipé. Sí, la verdad es un tío mucho más normal de que nos puede parecer ser el mejor jugador del mundo. Que hablas de Puyol. ¿Te hizo el prólogo o el epílogo? El epílogo y el prólogo hicieron Reina y Puyol, de mi libro, de la selección. La Roja por Dentro. Sí. ¿Qué tal que te hizo el éxito? 15.000 vendimos, segunda edición. Y yo pensaba, hostia, escribo un libro. Y si nadie compra el libro, ¿qué hacemos? ¡Qué vergüenza! ¡Me muero! 15.000. Y vendimos 15.000 ejemplares, con una segunda edición. ¿No pensamos en el ágil y otro? Sí, me lo ha propuesto Planeta, que es mi editorial. ¿Sobre qué? El tema está ahí. Ellos quieren que... Tenemos que tener en cuenta y valorar que el español común ya no solamente ve deporte, sino que hace deporte. Se ha dado un paso. Es decir, esto es muy importante. Entonces quieren un poco... Yo hago deporte, a mí me mola mucho. Y entonces quieren que haga eso un poco... Algo relacionado conmigo y con el deporte. Están ahí... Sí, me mola. ¿Escribes en mujer hoy? Sí, me mola. ¿Sigues escribiendo hoy? Ya no, pero me mola. Pero me mola. Me mola mucho. Hola cuerpos. ¿Te llaman cuerpo? No, lo llamo yo a mis compañeros. ¿No te lo llaman a ti? Bueno, ahora ya un poco irónicamente ellos me lo llaman a mí. Pero vamos, yo a todos... ¿El tema del artículo? ¿No se acaba de...? No, no, en general, porque yo siempre cuerpo tal. No sé, una coletilla. Una coletilla. Todos somos cuerpos, ¿eh? Todos somos cuerpos. Es una verdad como un templo. Por lo que tenía mote de cuerpo, por lo de mujer, hoy. Sí, si no te veo bien, ¿eh? ¿Detestas a algún jugador? Sí, pero no te lo voy a decir. Ah, ¿detestas jugadores? O sea, hay algunos que me caen fatal. Sí, pero ¿por qué? Pero como yo a ellos. O sea, pero esto es la vida normal. Tú no notas a gente que por mucho que pongas... Tú le vas a caer mal y él te va a caer mal a ti. Pues ya, estás toda la vida. ¿Qué pasa con los profesores? Algunos, ¿eh? ¿Sabes la gente que me cae fatal? Le decían... Yo me llevo bien con todo el mundo. Esa gente no te fíes. Yo me llevo bien con todo el mundo. Esos son los peores. Son los que critican a las espaldas. Yo me llevo bien con todo el mundo. Pues yo no. Ya. Claro. ¿Y el jugador que más adores? Esto lo tengo difícil. Pero tengo ahí un... Un top three. Top three. Como diría uno que yo me sé. ¿O los tres o...? Vamos a dejarlo ahí, pero Torres, Xavi y Puyol mola mucho. Torres, Xavi y Puyol no está mal. Torres, Xavi y Puyol mola mucho. Está muy bien. Y son súper diferentes entre ellos, además. No tienen nada que ver uno con el otro. Ni con el otro. Pero son tres jugadores que los vamos a echar mucho de menos. Bueno, yo al gimnasio de Torres voy, por si acaso. ¿Ah, sí? ¿Vas a ir a verle? No, porque tiene varios. Tiene varios. Yo voy al Lacacias. Tiene tres ya. Y en un futuro habrá cuatro. Un futuro habrá cuatro. A ver, exclusiva. Exclusiva. Es un loco del boxeo, Fernando. Sí, ¿te gusta hacer boxeo también? A mí me gusta, pero en Lacaz... Claro, yo iba, yo iba. Yo iba al boxeo, pero como trabajaba en la tele, me dijeron que siempre me te van a intentar tocar la cara para fastidiarte un poco. Y entonces dijeron que hago body comeback en sustitución un poco. ¿Te cuento una anécdota? Claro. 2013 o 2014, no lo sé. Es que no sé bien el año, ¿eh? En esto no vengo muy bien, porque no recuerdo muy bien. Vicente Calderón, España-Italia. 1-0. Gol de Pedro. Que celebró el gol así. Ah, pues yo creo que estaba allí. Estabas tú. Y yo estaba también como aficionado. Y que eras un bebé. Y eras muy fan, te lo prometo, ¿eh? Muy fan tuyo. ¿Qué dices? No, eras, no, es. Eres. Soy ahora más, ¿eh? Ahora más. Soy, eres, y se grabó, y es que todo tiene... Soy un chicazo, es que es un chicazo. Y te grites de la grada. ¿Sí? Te lo prometo. Vamos, que sí te grites. ¿Y qué gritaste? ¡Robia! ¡Silvia! Te giraste y dices... Y estabas entre... Antes es que lo has dicho, que te llevas muy bien con los policías. Es que además ese día me acuerdo que estabas ahí con todos los policías ahí hablando. Además con los que, los duros, ¿no? Sí, con los que repartan. Así que mira, otra anécdota que... Ponen justicia un poquito. Ahora sí oye la anécdota. Tengo muchas, pero bueno, tengo un poco. Para acabar, nos sacaremos del fútbol, ¿vale? Es que venía hablando en el coche con Darío sobre el tema que me quema mucho ahora en verano. Que siempre que me vacilan con el tema de que va a volver el Grand Prix. ¿Te acuerdas tú del Grand Prix? El programa este de verano que hacía Ramón García, ¿no? Sí. Sí, yo lo veía. Aquí era, ¿no? En televisión española. Sí, pues escucha, yo no tengo mucha mano, pero si puedo... Ramón García, mola, ¿eh? Oye, que lo hago yo. Si Ramón no quiere, voy yo. Es un mítico. Sí, sí, yo lo veía en verano. Además, lo asocias con mucho calor. Está muy bien. Mucho calor. Siempre sacan la noticia, el fake news este de... El próximo sábado, primero del capítulo de Grand Prix. Te vacilan. Y a ti tú lo recuerdas, pero si tú eras muy pequeño. Bueno, es que estoy enamorado de su programa. Así que de aquí, ya que aprovecho, porque es que hoy veníamos quemados del tema, aprovechamos y lanzamos... Pues nos damos gracias a Power otra vez aquí. Y si no, que renueve, a ver, que yo estaría encantado también, ya lo digo. Así que nada, así va a contar. Tú vas a llegar muy lejos, ¿eh? Bueno, no sé, yo la verdad que pasito a pasito, que es que si no... No, partido a partido, como en Cholo. No, pasito, pasito. No, tú nada, muy madridista, no te veo. No, 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 te va. Esa camisa identifica, ¿eh? No, no, te va. ¿Qué va? Bueno, pues que ha sido un placer muy grande. El placer ha sido nuestro, un placer recibirte, vamos, y que nos recibas en tu... En mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias!